Niños y niñas, señoras y señores, buenos días. Palacio de Gobierno les da la bienvenida y se complace en formar parte de la gran movilización nacional por la lectura que se celebra hoy a nivel nacional y es organizada por el programa Promolibro del Ministerio de Cultura. Se saluda la presencia de la Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredia, y de los alumnos de la institución educativa Nuestra Señora de Cocharcas, así como sus profesores y los coordinadores del programa Promolibro. A continuación, cedemos muy brevemente la palabra al doctor Ernesto Yepes del Castillo, que nos explicará los motivos de esta importante celebración. Señora Nadine, queridos profesores, queridos alumnos, en estos momentos, 1.400 lugares del país están celebrando la oportunidad de pedir su derecho a la lectura libre, es decir, a leer más allá de las aulas, ya que el Perú se inunde de textos, de materiales, de libros que son los que ellos reclaman. Esta es la primera jornada, el 10 de noviembre, el día de la biblioteca escolar. Todo el Perú, esperemos, esté leyendo en parques, alamedas, y sean estos niños los grandes beneficiarios. En ese sentido, la niña que va a leer es la que ha escrito la composición más bella, dedicada precisamente a reclamar su derecho a la lectura libre. Muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra a la niña Yarice Yunes, quien dará lectura a la Carta de los Niños dirigida a los adultos del Perú. Carta de los Niños a los Adultos del Perú. Queridos adultos, sabemos que ustedes nos quieren mucho y que están preocupados por cuando leemos. Hoy, que se recuerda la muerte del gran Ricardo Palma, quisiéramos decirles algo. Por favor, escúchenos con atención. No basta que nos repitan una y otra vez que la lectura es maravillosa y que ella garantizará nuestro éxito en el futuro. No basta que nos obliguen a leer libros poco atractivos, sin colores, de letra chica, y que luego nos pregunten por el mensaje, los personajes, y cosas como esas. Ustedes nos repiten a cada rato que leer nos hace libres. Nosotros, los niños y las niñas, queremos que la lectura nos haga libres de verdad y que esa deje de ser solo una frase bonita. Queremos ser libres de leer lo que nos gusta, que no nos impongan las lecturas que ustedes deciden. Queremos que leer sea un derecho, que podamos ejercer cuando deseamos y donde deseamos, en calles, plazas, paraderos, losas deportivas y en nuestros hogares. Queremos una lectura alegre, con imágenes y muchos colores. Sabemos que ustedes están muy ocupados, siempre los vemos resolviendo problemas y con poco tiempo para leer. Por eso, los niños y las niñas les proponemos algo. Al menos, un día al año, seamos todos libres. Libres de leer lo que querramos. Libres para que puedan leer con nosotros y divertirnos juntos. Así sabrán qué nos gusta leer y cómo preferimos hacerlo. Les proponemos que el próximo 10 de noviembre, día de la biblioteca escolar, todos los parques del Perú se conviertan en lugares para lectura libre, de niños y adultos libres. Que sea el día de la lectura familiar, compartida, viva y divertida. Que cada 10 de noviembre se recuerde, en cada hogar, en cada escuela, en cada distrito del Perú, el derecho del niño a leer lo que le gusta. Sin lectura no hay educación, sin educación no hay futuro. ¡Viva la lectura! ¡Viva la lectura! A continuación, palabras de la Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredia. Buenos días, niños. Quiero agradecer su presencia aquí. Agradecer también esta iniciativa del Ministerio de Cultura. Es importante estimular a los niños a la lectura, porque eso no solamente va a hacer que se estimule su creatividad, sino que comiencen a participar de esta nueva era, que es la era del conocimiento. Mientras nosotros, mientras los adultos fomentemos en nuestros niños, en nuestros hijos, el hábito de la lectura, como ha dicho nuestra pequeña lectora, en la lectura que ellos quieran, lo que vamos a hacer es proveerles de conocimiento. Y eso va a facilitar que ellos tengan un sentido crítico de las cosas, pero también que puedan dar opinión en la familia, que puedan dar opiniones en la escuela, pero también a futuro, porque eso puede hacer la diferencia en las decisiones que ellos toman. Los dotan de conocimiento. Eso es importante que los padres tengan en cuenta. La lectura no solamente tiene que ser divertida, sino que también tiene que ser participativa. Invoco a los padres a participar en la lectura con sus hijos. Yo confieso que leo con mis hijas algunos textos, por supuesto los que ellas prefieren leer, en las noches cuando llego a casa. Estamos leyendo la saga de Harry Potter, pero es bueno leer que los padres leamos con los niños, desde muy chiquitos, precisamente para estimular su creatividad y para dotarlos, comenzar a dotarlos de conocimiento, que les servirá por supuesto para el futuro, para tomar las decisiones más acertadas. Muchas gracias chicos y ahora los invito a presenciar el cambio de guardia. Vamos para que ustedes puedan también presenciar algo de la historia del Palacio de Gobierno. Gracias. Se agradece la presencia de los invitados y se hará entrega de unos presentes a la Primera Dama de la Nación, a nombre de los niños lectores del Colegio Nuestra Señora de Cocharcas. Fuertes aplausos. Invita a los asistentes a iniciar, a presenciar el cambio de guardia y luego proseguiremos con un tour por las instalaciones del Palacio de Gobierno. Muchísimas gracias.